¿Cómo va todo? Esta canción es una extraña canción. Se llama así. Ustedes saben que cuando uno está adolescente, los hombres, esto es un cuento para las mujeres, nosotros nos enamoramos durísimos cuando estamos jóvenes. Después nos volvemos un desastre. Pero cuando estamos en un adolescente nos enamoramos de verdad, verdad. Por eso muchas veces el amor de nuestras vidas es ese amor que conocimos en la adolescencia. Pues resulta que yo no tuve suerte nunca en el amor de la adolescencia. Y todas las mujeres a las que yo le he echado los perros... El asunto es que cuando yo me fijaba con un muchacho y me gustaba, yo llegaba la noche a mi casa y hacía todo un guío, un así de joven, de todo lo que le iba a decir. Entonces me pensaba algo así como... Mi corazón arde. Cada vez que la espina de tu mirada se clara. Entonces cuando venía el día siguiente, le veía la cara y decía, mi corazón tiene el pecho como una espina que no sé ni cómo se llama, no sé qué, pero mira, ¿te quieren matar conmigo? Entonces, la historia trata un poco así de desenredo de la gente que se enamora, quiere decir muchísimas cosas y cuando tira la persona enfrente se derrite y le sale todo un alto. Entonces yo hice una canción que es toda extraña, que es sobre eso. Vamos a decirle algo. Se llama Extraña Canción. Ya no creo que el mundo es inmundo y la vida es en diez, que cuando Newton habló de su ley se encontraba al revés, que no hay luz que lo haga asombrar y que me asombras con tu luz. Se me ataca decirte que siento lo mismo que yo. Me parece que el tiempo es la que cubre mis pies, que la vida sonrida, no tanto en bajada de esposos. Y le canto a todos los encantos, que me encanta esa canción. Me parece que juntos podremos sentirnos mejor. ¿Cuáles sonrida, no tanto en bajada de esposos. Lo que nos hagas que no es que nos hagas que no es una canción. Quizás una palabra que la ave nos haga una canción. Ya verás, me aprecio que siento y lo siento por siempre. Me diré para ti, pues no quiero vivir así, por siempre. Un corazón, un corazón de una extraña canción Quizás una palabra que nada nos haga por visión Ya verás, ya me siento que siento y lo siento que siento es fácil Que mi vida te viva y lo quiero vivir sin cumplir Que mi vida te viva y lo quiero vivir sin cumplir Y en mis ojos no necesito espantar que más lindo que eres tú En tu boca me provoca y me desboca sin control Hoy quisiera decirte por ti lo que siento es amor Que pareces que es una noche que diva no sube Que tu cochita fue en clase más lindo que eres Que le canto a tus encantos, que le canto a esa canción Que pareces que tú no podés y lo crees Un corazón, un corazón de una extraña canción Quizás una palabra que nada nos haga por visión Ya verás, ya me siento que siento y lo siento que siento es fácil Que mi vida te viva y lo quiero vivir sin cumplir Que mi vida te viva y lo quiero vivir sin cumplir Que mi vida te viva y lo quiero vivir sin cumplir Que mi vida te viva y lo quiero vivir sin cumplir Que mi vida te viva y lo quiero vivir sin cumplir Que mi vida te viva y lo quiero vivir sin cumplir Que mi vida te viva y lo quiero vivir sin cumplir Que mi vida te viva y lo quiero vivir sin cumplir Que mi vida te viva y lo quiero vivir sin cumplir Que mi vida te viva y lo quiero vivir sin cumplir Que mi vida te viva y lo quiero vivir sin cumplir Sin ti Oh, oh, oh